Pastelería Leti presenta Hey, Beto, somos y seremos siempre amigos Y por siempre soñar, y aprender a cantar Y viajar hacia un mundo de diversión Ay, Meli, ¿por qué te pones los lentes y todavía ni ya nos bajamos? Ya vamos a llegar, cabecita de melón, ya aquí hace mucho sol Híjale, pero todavía no entra el sol Ay, bueno, está bien, me lo voy a quitar Meli, Meli ¿Qué, Beto? Ya, ya es por aquí, Beto, ya ve, no hay mal Pero si no se ve nada, se ve en puros departamentos No veo por atrás ¿Por atrás? Sí Qué raro, yo no veo nada Lo que pasa es que estamos llegando de vacaciones Aquí a Ciudad Madero, Tamaulipas Y andamos buscando el Hotel Arenas Ándale, ya se vio Allá está el mar Órale Híjole, ya me quiero meter Qué bonito Yo también le quiero meterme a nadar Bueno, pero siéntate, no puedes ir parado hasta que se detenga el autobús Siéntate Ay, huevo, ya, está bien Ándale, ya llegamos, ahí está Arenas del mar Ay, agarren sus maletas, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Beto, espérate a que se pare el autobús Usted también, siéntate Gracias, Portín, llegamos de vacaciones Gracias, Pompisimo Sí, chiquito que está ratado Ay, perdón Bueno, espérate Hay que ir a registrarnos Vete mejor Sí, tengo una ventaja de baño Ay, qué padre, espérate Por acá Espérate No. ¡Así es muy parecido! ¡Belly! ¿A qué nombre la pediste? ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenidas! ¡Hola! Tenemos una reservación señorita. ¿A nombre de quién? A nombre de Belly Treviño. ¿Qué pasa? ¿Claro que sí? Está molesto con su firma, por favor. Dele, aquí le ponemos... ¡Belly! ¡Muy bien! ¡Ay ya, tan rápido! ¡Órale! ¡Muy bien! ¡Vámonos, vámonos! ¡Bienvenidos! ¡Que se diviertan! ¡Gracias! ¡Qué padre! ¡Gracias, copertito! ¡Pásale! ¡A ver si cabemos todos! ¡Ay, cómo no vele! ¡Está viéndolo como moda! ¡Sí cabemos! ¡Apachurrados! ¡Apachurrados! ¡Ay! ¡Ya no cabré! ¡En el piso cuatro! ¡Ya no caben ni un alma! ¿A qué piso vamos? ¡Cuatro! ¡Ah, ok! ¡Ay, mira pobre Pepo todo apachurrado! ¡Ay! ¡No te pido! ¡Este es el elevador sardina! ¡Uy! ¡Bájate Miguelita! ¡Oh, espérate! ¡También ni se abre! ¡Ándale! ¡Ya se abrió! ¡Ya voy! ¡Despacito! ¡No corran! ¡Córreme! ¡No corran! ¡Despacito! ¡Despacito! Espérenme ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuatro veinte! ¡Aquí! ¡Ay! ¡Mira! ¡El piso de volar! ¡Y la llave! 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 ¡Y dónde te digo! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Adelante caminante! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Mira! ¡Tiene balcón! ¡Ay! ¡Mira! ¡Vamos a ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Mira! ¡Uy! ¡Qué padre! ¡Y si tiene balcón al mar! ¡Uy! ¡Está bien! ¡Qué padre! ¡Es una cama bien grande para brincar! ¡Qué bonito! ¡De aquí se ve toda la playa! ¡Uy! ¡Es que ve bien padre! ¿Ya se quieren poner el traje de baño? ¡Uy! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, pues vamos a ponernos el traje porque el día se nos acaba y hay que aprovecharlo! ¡Qué padre! ¡Uy! ¡Mira! ¡Mira Miguelita! ¡Miguelita! ¿A poco te quieres dormir? ¡Yo aquí me voy a dormir sola! ¡Ustedes en el piso! ¡Oye! ¡Ven! ¿Van a compartir la cama? ¡Está bien grande Miguelita! ¡Que caminos todos! Bueno, Beli a lo mejor no, pero nosotros sí! ¡Ázale! ¡Ay! Sí, mira! ¡Mira yo porque no! Yo sí quedo por aquí solo, ustedes no van a caber mejor. Me acuérdense los camastros de allá de la alberca. ¡Ah! ¡Arbordo, calla! ¡No! Miren, ¿saben qué? Vámonos a cambiar. No le hagan caso a Miguelita. Siempre haciendo problemas. Vamos a ver. Uy, me chocan. ¿Listos? Vámonos. Ya estamos listos. Pepo, a mí. ¿Qué voy? Ay, qué bonito te traje de baño. No, 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 no. Bien, guapísimo. Vas a traer locas a todas las niñas de aquí de Ciudad Madera. No, 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 no. ¡Ándale, Beto! Ay, Meli, ¿puedo decirme nada por el bloqueador? Mira, ándale. Uy, ya voy. ¿Dónde está Teresa? Ay, Teresa está en la casa. ¡Meli, que le sacamos las chanlas de su papá, mira! Ay, quítala, quítala lo que quiere. ¡Brasero! Ya, porque hay que caminar para llegar allá. Miren, vámonos por la escalera. Sí. ¡Uy, qué padre! ¡Échate, vos! ¡Miren, por allá es! ¡Vengan! ¡Uy, de llanto, ven! ¿Quién se va a meter a la alberca? ¡Yo! ¿Quién se va a meter al mar? ¡Yo! ¡Yo también! ¡Vámonos a disfrutar de nuestras vacaciones! ¡Bien! ¡Listo! ¡Llegamos a la alberca! ¡Bien! ¡Uy, qué padre! ¡Ay, se ve bien rica la alberca! ¡Yo me quiero meter! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Es un gato! Es que es un gato tan pequeño, playero. ¡Ah, bueno! ¡Ay, qué padre está la alberca! ¡Ya me voy a meter! ¡Espérate, miglita! ¡Vamos a agarrar lugar! ¡Uy, ya me quiero meter! ¡Aquí! ¡Esta niña acelerada! ¡En el chapoteadero! ¡Mira! ¡Ay, está bien! ¡Vengan! ¡Aquí hay una mesa! ¡Uy, sí! Aquí nos podemos acomodar para comer. Y de aquí los puede estar viendo que se meten a la alberca. ¡Déjale! Pero no debemos de comer porque nos vamos a meter al agua. No, primero se meten al agua y luego comemos. ¿Te parece, Pepo? Ah, bueno, sí, sí. Sí, sí me pone hecho a mí también. Oigan, hay que ponerse bloqueador porque está el sol muy fuerte. ¡Ahorita vengo, Meli! ¡Ahorita vengo! ¿A dónde vas? ¡No me tardo, no me tardo de volada! ¡Ay, Beto! ¡Venga, aquí hay que ir a bloqueador! ¡Ay, va a ser bien guapo! Voy a conquistar, Rorritos de Tampico. ¡Hola, Rorritas! ¿Cómo están? ¡Chiquillas! ¿Ustedes son de aquí? ¡No! ¡Vienen de vacaciones así como yo! ¡Ay, qué padre! ¿Y qué tal está la playa? ¡Sí, la alberca! Está rica. ¡Ah, no se quieren meter conmigo! Sí. A ver, ¿qué tal si se puede meterlos de la alberca? ¡Vente! ¡Vente! ¡Ay, vente! ¡Chiquilla! ¡Sí, no se les da daño con el señor! ¡Beto! ¡Estás en lo hondo! ¡Salté de ahí! ¡Cabecita de melón! ¿Qué haces con esas muchachas ni las conoces? ¡Pero son mis amigas! ¡Pero estás en lo hondo! ¡Pero son las Rorritas de Tampico! ¡Rorritas de Tampico! ¡No sabe nadar, señorita! ¡No, sí sé nadar! ¡De verdad, sí sé nadar! ¡Beto! ¿Qué haces con ellas? ¡Salté de ahí! ¡Ay, Beli! ¡Beto, no puedes andar en lo hondo! ¡Gracias, señorita! ¡Ay, Beto! ¡Ay, Beli! ¡Yo quiero jugar con ella! ¡Por eso ni la conoces! Y aparte, ¿qué andas haciendo en lo hondo? ¡Usted al chapoteadero! ¡Ándale! ¡Vame, ¿dónde se vale? ¡Ándale al chapoteadero! ¡Y venga a ponerse bloqueador porque si no vas a andar todo ardido! ¡Ah, Beli! ¡A ver, Miguelito! ¡Beli, en el ojo no! ¡Ay, perdón! ¿En la nariz? ¡Sí! ¡Ándale! ¡Ya se puede meter al agua! ¿Por qué me pegas? ¡Ay, es que son cachillitos! ¡Ay, Miguelito! ¡Perdón! ¡Es que soy un poco tosca! ¡Está bien! ¡El que sigue de bloqueador! ¡Yo! ¡Ándale! ¡Sí, Beto, Peggy! ¡Sí! ¿En la nariz? ¡Sí! ¿La frente? ¡Sí! ¿Los párpados? ¡Sí, ok! ¿Las orejas? ¡Yo también! ¿Los brazos? ¡Ay, Beli, eres bien tosca! ¡Ándale! ¡Al agua! ¡Uy! ¡El que sigue! ¡Ay, Beli! ¡Para! 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 ¡Para las mamás de antes! ¡Soy mamá de antes! ¡Ándale! ¡Ahí va! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Usted! ¡Ay, Beto, tú ocupas más cabezota! ¡En el ojo no, Beli! ¡No se te vayan a quemar tus ojitos tan hermosos! ¡Ándale! ¡Ay, me pica! ¡Vaya a secarse y ahorita le pongo más! ¡Hola, Beto! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Qué bueno! ¿Cómo se llaman? Victoria, yo soy Victoria y mi mamá Valentina. ¡Vitoria! ¡Ah! ¡Yo soy Pepo! ¡Mucho gusto! ¿Quieren jugar aquí en las becas? ¡Sí! ¡Ah, pues vamos a jugar! ¡Métense al agua, Beto! ¡Ay, no! ¡Seguramente me voy a meter al agua! ¡Esta es el chapoteadero para niños chiquitos! ¡Hombre! ¡Métense al agua, Beto! ¡No! ¡Yo me voy a meter a la de niños grandes! ¡Esa no es el perro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Papá, me quieres ir a la playa? ¡Sí, sí, quiero ir! ¡Déjenme, les digo a mis amigos! ¡Oigan! ¡Miguelito! ¡Qué le, mi garita! ¡Amonos a la playa! ¡Híjole, qué padre, sí! ¡Hay que decirle a Beli! ¡Ay, sí! ¡Hay que ir a la playa! ¡Ay, Chef! ¡Amonos a la playa! ¡Mira, tato, tato, Beli! ¡Ya ya nos vamos a la playa! ¿Quién viene a la playa? ¡Sí, Flosy! ¡Por favor! Bueno, pues vamos a la playa. ¿Dónde está Beto? ¡Aquí! ¡Beto! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, oh! ¡Aquí! ¡A la playa, Beto! ¡Ya voy a ir a la playa! 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 ¡Suscríbete! 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 Voy a quitarme los tenis y a dejar la punta. Está bien fresca el agua, dale. Espera, espérame. Oye, estos niños. ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Ay, está bien fría! ¡Ven, padre! ¡Belly, me quiero meter más adentro! ¿Más adentro quieren meterse? ¡Sí! ¿Por qué no? ¡Porque no! ¿Por qué? ¡Hay un tiburón! ¿Hay un tiburón aquí? ¿Es de serio? ¡Sí! ¡No siento! ¡Allá viene! Con la fiera de la música tropical De Don Francisco Javier Tropical Panamá con Beli Beto ¡Y mi compadre este urcio! Andaba solo en la playa Jugando entre las olas Y me atopé a una muchacha Le dije ¿Por qué tan sola? Yo dije no sé nadar Me dijo mira que cosa Creo que nos va a regañar Aquel señor guarda cosas Ya maquitos vengan para acá Ya los vi que no saben nadar Se les va a parecer tiburcio Y les va a pegar un buen susto ¡Ah caray! ¿Y ese quién es usted? ¿Quién lo patrocina? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene tiburcio! Divorció el tiburón ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene tiburcio! Muy travieso y juguetón ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene tiburcio! Y de para acá se salió del mar ¡Ahí viene! ¡Ahí viene tiburcio! ¡Hay la más tiburcio que hay jugada! ¡Ay! ¡Menos mal que era un tiburón bebé! ¡Turu, tru! ¡Porque ya me había dado bastante miedo, Beli! ¡Sí, Beto! ¡Pero creo que no va a querer separarse de ti! ¡Nunca jamás! ¡Ahí viene! ¿Quién? ¡Evulcio! Mejor me voy a mi casa ¡Ay! ¡Yo quería hacer un castillo, Beli! Mejor otro día, chiquillo Sí, porque alguien viene para acá ¡Jamaquitos, vengan para acá! Ya los vi que no saben nadar Se les va a parecer tiburcio Y les va a pegar un buen susto ¡Ahí viene, viene tiburcio! ¡Tiburcio el tiburón! ¡Ahí viene, viene tiburcio! Está bien soy juguetón ¡Ahí viene, viene tiburcio! Viene para acá, se salió del mar ¡Ahí viene, viene tiburcio! ¡Ahí ama tiburcio, quiere jugar! ¡Tiburcio! ¡Ven y dentro! ¡Tropical! ¡Panamá! ¿Les gustó la nueva canción? ¡Sí! ¿Les gustó el nuevo personaje? ¡Sí! ¡Bienvenido tiburcio al show de Beli! ¡Y dentro! Pues este tiburón nos lo vamos a llevar de aquí de Ciudad Madero a Monterrey ¡Sí! ¡Uh! Bueno, si les gustó el video, denle manita arriba Compártanlo con todos sus amigos Y síganos aquí en el show de Beli ¡Y dentro! Y un aplauso para nuestras actrices ¿Cómo te llamas? Valentina Valentina y... Victoria Díganle ya, adiós, díganle bye ¡Adiós! ¡Gracias, chiquillos! ¡Ay viene, viene, viene tiburcio! ¡Divorcio al tiburón! ¡Ay viene, viene, viene tiburcio! ¡Muy también soy juguetón! ¡Uy, este pastel está bien delicioso! ¡Ay, Beli, ¿qué estás comiendo? ¿Qué es? ¿Se te antoja? ¡Ay, se ve bien rico! Son los nuevos pasteles de Pastelera Leti para celebrar el Día del Niño ¡Ay, qué rico! Este que me serví es un pedacito delicioso del pastel de confeti Y mira, por dentro tiene colores ¡Ay, se ve bien sabroso! Este se llama candy cake rosa ¿A poco? Sí, y este se llama candy cake verde ¡Ay, mire, trae gomitas! Y por dentro tiene chispitas de colores Mira, te voy a partir un pedacito, cabecita de melón Para que lo pruebes Y me digas si está rico o no ¡Qué rico! Que lo pruebes ¿Qué tal? ¡Ay, está delicioso! ¿Me lo puedo acabar todo? ¡Yo solo! ¡Claro, es para ti! Y para todos los niños que quieran celebrar su día Pues háganlo con Pastelera Leti Con estos nuevos pasteles Y además, para que si tienes nada más un antojito Están los Leti Cachitos El candy cake verde El confeti Y el candy cake rosa ¿Cómo ves, cabecita de melón? ¡Ay, mire, pues qué rico! Este yo lo quiero para celebrar el Día del Niño Con Kelly, me ya listo, me ya lista Con todos mis amigos Claro que sí, te lo cambio ¡Ah, pues sí! Te voy a encantar, pruébalo ¡Qué rico! Cuando tú estés, el confeti te va a encantar ¡Ay, qué saboroso! Está bien delicioso este pastel de confeti ¡Mmm, mmm, mmm! Están deliciosos Ya lo saben Pastelería Leti ¡Date un gusto! ¡Ay, qué rico! ¡Mordida! ¡Mordida! Amiguitos, nuevas fechas del show en vivo de Beli Beto San Luis Potosí Domingo 12 de mayo, 4 de la tarde Centro Cultural Universitario Bicentenario Compra tus boletos en Ticketmania.mx Nuevo Laredo Domingo 26 de mayo Teatro Principal del Centro Cultural Funciones a las 12 y 3 y media de la tarde Busca los boletos en Librerías Talamás Durango Domingo 2 de junio a las 4 de la tarde En el Teatro Ricardo Castro Compra tus boletos en New Ticket Monclova, domingo 16 de junio a la 1 de la tarde Teatro de la Ciudad de Monclova Compra tus boletos en New Ticket ¡Ahí nos vemos chiquillos! ¡Guau, guau, guau! Pastelería Letty Presentó ¡Gracias!